Música Vamos a ver si salen las primeras parejitas a bailar, oigan Métanse a bailar muchachos y muchachas Y las viejitas también, dijo aquel Este verso va con eco, y yo mismo me lo explico Y yo mismo me lo explico, y este verso va con eco Música Música Lo digo con tu respeto, y este verso me lo explico Un saludo para eco, y también para Francisco Saludos para el chelta Arrasteado la cañada Recuerda mi compadrito, el martínez Año viejón Saludos enormes para toda la cañada Música 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 de esta tarde, así es que vamos a continuar con más temitas, temitas bonitos, por allí llevándoles más a los huastecos, o sea, que todas las recetas se animan a bailar, se animan a chanqueras de esta tarde, ya se ocultó el sol, es hora de bailar, es hora de vivir, síganos. Música 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 Un saludo a la gente de la huerta Y los de Maldonado Mi compa es el de la resortera Y los de Maldonado 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 Maldonado Y los de 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 Maldonado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Do it. Gracias. 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 Y qué bonito. Muchachos. Gracias. 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 Gracias.